Señor Rafael Bastida Tengo mucha información que usted tiene gallo bueno Y el 27 de marzo hay un desafío de gallo en el paso ribereño Se está corriendo la voz pa' que vayan los galleros Y se preparen temprano con suficiente dinero Por eso no se preocupe, tengo un giro peligato que a veces limpio los juegos Y si lo llevo a cazar hasta la vida la apuesto y seguro que no la pierdo No es que soy abusador, tampoco soy camorrero Pero si juego al cubí es porque sé lo que tengo Mande a comprar las verduras y le dice a su mujer que tenga listo el cadero Ese giro peligato hasta ese día va a durar con mi gallo santo negro Yo le juego en chaza a los reales con el casero Lo mío esquivo al corral y fuerte en el sombrero Yo no estoy más que ninguno donde quiera que me paro pero tampoco soy menos Y juego ese gallo limpio porque ahí en mi vecindario soy el mejor conocero Tengo troja de maíz, yucaste en el baturero Y relación diplomática en países extranjeros Usted puede ser quien sea pero delante de mi tiene que más que hacer pleno Yo vivo jugando gallo y puede decir a alguno si alguna locha le debo Tengo mi conciencia limpia donde quiera que llego Por eso el que no me pague me atrevo a picarle el cuero Usted puede ser agresivo pero dentro del bolsillo nunca me ha faltado un hierro Voy a llevar un canagüey que lo sacó la gallina en una cueva de murciélago Y todo aquel que lo ve cree que mi pollito es ciego Y como anda por radar no peleles, no cade Llévese su peli gato que yo tengo la costumbre que el que no sabe lo enseño Le voy a echar un salita yo que la mamá lo sacó el cuero de estos roperos Por eso es que cuando pique entre el pecho y el guernuero Con solo dice pa' arriba el otro se va corriendo También tengo un pinto blanco como es un poquito grande pesa dos kilos y medio Que la mamá de este gallo es injerta con su paisán y el papá con mochuelo Él se la pasa dormido como pereza de pelo Pero el pico y las espuelas en la sangre es un veneno Si tiene gallos pesados le voy a meter un pivoco de tres kilos más o menos Y es el único padrota que respeta a su gallina en el palo gallinero Una noche un cunaguaro bajo caindo un aguacero Cuando salía a pegar un grito ya estaba muerto en el puerto Señor llanero completo le voy a decir de frente que usted es un hombre embustero ¿Quién va a creer que ese gallo va a matar a un cunaguaro que pelea hasta con los perros? Ni que fuera Aguilarreal con pico y alas de acero Y en cada uña estuviera una docena de anzuelos Y el hombre que es ofensivo no sabe por dónde anda ni cuándo va al cementerio Cuando viene a darse cuenta con su malo proceder al mar no tiene remedio Tú vas a ver que mi gallo no pela un tiro trapero Ni te va a dar tiempo a decir pica gallo compañero Yo no creo en burro chongo en soga Que no esculte ni en los cuentos pasajeros Para usted ganarme un gallo con su cuerda de patarufoso Tenemos que verlo si me apuestas lo que tenga lo voy a dejar sin medio Con los ojos templados como león en bebedero